Número 2 Número 2 Número 2 Un segundo lugar, un segundo lugar. Vocês. ¿Vale, Baja Baja? ¿Es un segundo lugar? ¿Nos es más? ¿Puede más un segundo lugar. No. ¿Gracias, ¿es un segundo lugar? ¿Cierto lo mismo, ¿es un segundo lugar? ¿Una más? ¿Lo saldo? ¿Eres un segundo lugar, ida? La ¿Dónde está?